Ahora, conociendo un poquito la historia reciente de Venezuela, hay un titular que no entiendo. El chavismo designa 20 nuevos magistrados sin contar con la oposición. Y no lo pueden creer, pero es lo que hizo siempre. ¿Por qué el asombro? Es lo que hizo siempre y es bien interesante tomar ese punto. Hay mucha gente discutiendo la inconstitucionalidad del hecho. La gran partida le goleyo, gente que no tiene, tiene cero en visión de la realidad política que estamos viviendo. Y siguen creyendo que esto tiene algo que ver con constitucionalidad o algún tipo de valor o respeto o violación al librito ridículo ese que llaman Constitución del 99. Lo cierto es que aquí se han hecho cochinadas, están cochinadas y vamos al punto de esa cochinada particular que es el TSJ, la Suprema de Justicia. Hay gente que cree que eso tiene algún tipo de validez o legitimidad, por supuesto, nada de eso la tiene. Pero hay que recordar que para la modificación de la ley orgánica del TSJ por el año 2004, la oposición tenía lo suficiente para negar la posibilidad de la modificación de una ley orgánica. Y por alguna causa sorprendente en ese año se modificó la ley orgánica y hubo aquel absurdo de pasar de 12 magistrados a 32. Hoy, cuando el gobierno se ha dado cuenta de que ya no tiene que estar entregando tantas cuotas, como ha unificado tanto, todo el mundo se ha asumido en la misma cochinada, entonces los ADECO le dicen a los ADECO, mira chicos, dile al de Voluntad Popular, dile al de Primera Justicia que tú vas a representar tus intereses. Nosotros vamos a bajar el número de magistrados porque ya para qué. Y entonces todos los demás bajan la cara y dicen amén. Entonces de un plumazo se baja de los 32 absurdos magistrados a todavía a 20 absurdos magistrados, para este país un Tribunal Supremo increíblemente grande, a 20 absurdos magistrados que, no importa, se volvió a modificar la ley orgánica del Tribunal Supremo para esta barbaridad. En cuanto a lo ilegal, en cuanto a lo absurdo, en cuanto a lo ridículo, todo cabe en esta nueva directiva del Tribunal como tal. Huelve Gladys Gutiérrez, es gracioso, un personaje que en su momento, para quien va a dar un pequeño pasito por su carrera, ella fue hasta candidata a la gobernación de Nueva Esparta al inicio del chavismo, es decir, una activista política del chavismo. Ella fue procurador, procurador del Estado. Después llega mágicamente amagistrado, y amagistrado llega justo en el periodo más interesante, porque entra en el periodo donde la muerte de Chávez, avalar la cochinada que le hicieron al librito ridículo este, de que el vicepresidente no podía ser candidato presidencial, ella era la presidenta del Tribunal Supremo en ese momento, por supuesto la oposición dijo que sí a lo que Gladys iba implementando, iba haciendo, ¿cómo es que ellos llaman? Esquemas sobrevenidos. Y dentro de ese marco, esta mujer cumplió lo que ellos llaman un periodo en la presidencia, fue ratificada varias veces, por eso es que ni siquiera el periodo como tal, todo esto es un chiste, todo es un absurdo, que es hasta difícil intentar darle algún tipo de forma medianamente entendible, dentro de un marco donde hubiese un mínimo de legalidad, de orden. Bueno, ella cede la presidencia al ex convicto Michael Moreno, Michael Moreno que durante su presidencia fue viable la Asamblea Constituyente, fue viable la reelección de Maduro, ha sido viable las presentaciones de las memorias y cuentas directamente del tribunal, no la Asamblea Nacional, las juramentaciones, todo eso fue sucediendo durante el tiempo de Michael Moreno. Michael Moreno que fue invitado de honor hace unos dos o tres años a la Corte Penal Internacional como orador de orden. Volvemos a Gladys, Gladys deja el cargo para Marcelo Michael Moreno, entre las otras cosas que estuvo haciendo Gladys hace dos o tres años, era la representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, ante esa misma Corte, y entre otras instituciones internacionales. Y ahora la vuelven a traer. Y la vuelven a traer de manera ilegal en base al librito ridículo, porque un magistrado tiene sus 12 años de periodo y no puede volver a repetir. Bueno, Gladys volvió a llegar, y no hay ningún problema con eso. Y Michael Moreno no es más presidente, pero sigue como magistrado. Sí, sigue como magistrado. Sí, sigue como magistrado, creo que quedó como vicepresidente de la Sala de Casación Penal. Bueno, y esta señora Gladys fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos en 2017, por ser... Como todo el tribunal, como todo el gobierno. Como todo el tribunal, como todo el gobierno. Y eso es bien interesante. Esta mujer estaba sancionada, Michael Moreno estaba sancionado, y eran recibidos con honores en la Corte Penal Internacional, esa a la que al país le vienen diciendo que tenga esperanza. Esa misma. El señor Moreno Campo, ¿no? La del señor Moreno Campo, la del señor Campo. Sí, buena gente. Sí, gente muy efectiva, que entiende muy bien la realidad de los países, y que, por supuesto, no sirve absolutamente nada bueno. Bueno, pero lo malo que él va a hacer, lo hace muy bien. Sí, y con el aplauso de todo el planeta, es increíble, ¿no? Es increíble cómo la gente no termina de comprender la realidad de cómo funcionan esas estructuras. Yo tengo un corto, es una situación que hemos explicado aquí varias veces, este, del caso del presidente de Sudán. De Sudán, sí, Sudán, perdón, tengo un lapso, creo que sí es Sudán. Este, él ha matado gente, miles y miles y miles, mataba a Cristiano, de eso es su deporte. Entonces, tanto fue que hubo que dividir el país y generar Sudán del Sur, para que intentara, para que no matara a mí, para que matara a menos. En el 2009, por fin, la Corte Penal Internacional dictó un auto de detención internacional. No importa, él siguió paseando por toda África, fue presidente de un par de confederaciones africanas, fue para toda Europa, que así todos los países de Europa lo visitó, mientras tenía ese auto de detención internacional emanada por esa misma Corte. Entonces, todavía está esperando que lo vaya a buscar. Bueno, eso, esa es la Corte, esta mujer viene de ser representante, no sé si tuvo tiempo de viajar con el asunto del COVID y todo lo demás, pero el asunto es que fue, en términos diplomáticos, fue aceptada su placebo. Ella, por supuesto, está marcada por los Estados Unidos, por su colaboración con cuanta aberración ha sucedido en Venezuela. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, en mi país también tenemos buenos ejemplos. Hay un señor que es diputado, obviamente de la izquierda, que se llama Nicolás del Caño, y le escribió en Twitter a Elon Musk. Le dijo a Elon Musk, queremos que la riqueza no se la apropien parásitos como vos. Parásito a Elon Musk. No sé a cuánta gente le está dando trabajo. Comunista no es gente. Pero escuchá lo que dice un tipo que en su vida supo lo que quería decir trabajar. Oye, pero sí, dime. Queremos que la riqueza social que producen los y las trabajadores no se la apropien parásitos como vos. Reemplazar este sistema irracional que destruye el planeta y hunde a millones en el hambre, la pobreza y las guerras, mientras unos pocos acumulan fortunas y viven como reyes. Yo creo que esta noche Elon Musk no duerme. No, no duerme. Pero es que Argentina tiene, bueno, con eso de medir a sus representantes que hablen del trabajo, ¿no? Estoy viendo que el líder principal por el partido de Cristina, que va a hablar por los motivos del primero de mayo, va a ser su hijo. Que en su vida trabajó. Bueno, ese es el mundo, ¿no? Ese es el mundo y eso estamos viviendo. Ahora, por lo que estaba viendo, en Venezuela no hay necesidad de dinero porque Don Maduro condonó la deuda de San Vicente y las Granadinas, pero es mucho dinero. Se hablan de 370 millones. No, y es mucho más. Eso es muchísimo más porque eso era petróleo por Petro Caribe. Entonces, es petróleo que ya estaba subsidiado. Es petróleo que ya iba a un precio ridículo comparado con la realidad del mercado de ese momento, ¿no? Este, Maduro está siguiendo lo que hacía Chávez y lamentablemente hay que recordar que mucho de eso lo hacía Carlos Andrés. A Carlos Andrés le decía loco en su primer gobierno. ¿Por qué? Porque la riqueza que entró en Venezuela posterior a la guerra de Lóquipur, todo ese momento cuando Carlos Andrés decide la nacionalización, la estatización del petróleo, la gente, la cantidad de dinero que se despilfaró, ¿no? Y ayudas a otros países y esquemas de condonación de deuda y todas esas cosas, Maduro sí que es la misma ruta del socialismo que ha destruido Venezuela todos estos años. Con esta acción simplemente viene a reivindicar todo aquello durante todos esos años. Hay un punto bien interesante para que la gente tenga referencia de una frase que dijo el presidente que vino posterior a Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera. Luis Herrera, al llegar al gobierno, dijo una frase que quedó en la historia. Señores, ¿dónde están los reales? Porque ¿dónde estaban los reales? Había entrado tan inmensa cantidad de dinero en Venezuela. El gobierno de Carlos Andrés Pérez primero había endeudado a Venezuela de una manera increíble, de una manera absolutamente irracional, teniendo el nivel de entrada petrolera que se tenía para ese entonces. Para más, se hizo la estupidez de estatizar la industria petrolera en ese momento cuando los contratos con las multinacionales se vencían en dos o tres años. Igualito íbamos a tener toda la propiedad de manera limpia, sin la discusión, sin los pagos de deuda, sin quedar manchado el país en el sentido de las violaciones de los contratos. Y toda esta cosa, aparte de que lo que se hizo fue una estetización, no una nacionalización de la industria. Maduro lo que está técnicamente con esto es rindiendo el homenaje al proceso socialista que ha destruido a Venezuela. Ese proceso que ha hecho de este país que tiene esa capacidad tan impresionante de poder ser solidario, porque es otra cosa, ser solidario frente a las realidades. Si a mí me dicen, San Vicente de la Granadina acaba de sufrir una tragedia natural, de gran envergadura, y este país, Venezuela, se encuentra con tranquilidad económica real, su ciudadanía tiene empleo, su ciudadanía tiene la estabilidad real de lo que Venezuela puede darle a sus ciudadanos, y sus ciudadanos están comprometidos con el desarrollo de Venezuela. Y eso, ese tercer país, el que fuese, acaba de vivir una tragedia y tiene la deuda pendiente con Venezuela. Mira, no es hablar de condonación, pero sí es ablandar muchísimo ese crédito y hacerlo de esos créditos que se van muriendo y desapareciendo. Es algo absolutamente lógico. Si hay eso, una catástrofe natural y tú estás bien. Pero el asunto es que no estamos bien. En aquel tiempo tampoco estábamos bien. Era simplemente números extraordinarios. Hoy es un insulto más fuerte. En aquel momento del proceso socialista de Carlos Andrés era un insulto que la gente no lo entendía ni lo veía porque estaba entrando muchísimo dinero. Hoy este insulto ofende muchísimo más porque el nivel de destrucción al que ha llevado el chavismo a la nación simplemente supera cualquier noción de realidad. Es increíble. Pero es que están hablando no solo del alivio del 100% de la deuda con Petrocaribe, sino de envíos mensuales gratis de urea, asfalto, 150 casas prefabricadas. ¿Cuánta gente se ha quedado sin casa, para colmo ahora, con el problema de las inundaciones en el estado de Manuel Rosales? Sí, en Zulia. Y abajo, en el Táchira ha sido horrible, en Mérida ha sido muy fuerte. Hasta aquí en Caracas se han visto cosas impresionantes por la lluvia debido a la falta de mantenimiento. En el caso de Caracas es estrictamente la falta de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y se han llenado barrios y organizaciones con agua hasta enmarcada.